La ley Nain-Retamal De controvertido artículo El ministro de justicia, Luis Cordero, se refirió al paquete de indicaciones que entregó el gobierno por el proyecto de ley Nain-Retamal, el cual busca entregar mayor protección a los policías. Uno de los artículos que busca eliminar el ejecutivo es el que tiene relación con la legítima defensa privilegiada. El gobierno ingresó este jueves al Senado el paquete de indicaciones para el proyecto denominado ley Nain-Retamal, de protección a las policías, donde uno de los principales cambios que busca el ejecutivo es eliminar el artículo 7 en relación con la legítima defensa privilegiada. Ahora, ¿qué es la legítima defensa privilegiada? El artículo que quiere eliminar el gobierno. Esto, miren. ¿Qué es la legítima defensa privilegiada? Mayores sanciones para quienes ateten contra las diferentes policías del país y mayores facultades a carabineros es la materia del proyecto de ley Nain, que deberá ser revisado por el Senado. Una de las medidas más comentadas es la legítima defensa privilegiada, que invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías civil. O sea, este artículo, la legítima defensa privilegiada, le permitiría al carabinero utilizar armas de fuego, armas de servicio, cuando su vida esté en peligro. ¿Y dónde se aplicaría? En estos casos. ¿En qué casos opera la posible ley? Estamos hablando de la presunción de legítima defensa privilegiada. El funcionario estará habilitado a repeler acciones de delito mediante artes marciales, el uso de objetos contundentes, arma blanca o armas de fuego, en contextos donde puede estar en riesgo su integridad física, su vida, o la de la otra persona en los siguientes casos. Es decir, un carabinero va a poder utilizar armas cuando sea atacado por artes marciales, el uso de objetos contundentes, arma blanca o armas de fuego, en contextos donde pueda estar en riesgo su integridad física, su vida, o la de la otra persona. Y aquí hay algunos ejemplos. La agresión mediante el uso de amenaza de arma blanca, armas de fuego o cualquier otro objeto contundente, punzante, que sea apto para provocar muertes, lesiones corporales graves al funcionario policial o a otra persona. Eso es lo que quiere eliminar este gobierno. Quiere eliminar que el carabinero no pueda utilizar armas de fuego cuando sea atacado por este tipo de delincuentes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?